Después de estos 5 segundos viene un capítulo increíble. No se te ocurra omitir. Sí, voy a salir con Fabiola. ¿Con Fabiola? ¿La peleadora de la otra vez? Oye, quizás funciona. Es chora, es simpatia de jugar, es linda. Sí, claro. Y eso terminó súper bien, fíjate. Oye, duramos 3 meses. Pero si le hiciste bolsa, hombre. Oye, yo... Yo quería hablar contigo. ¿Me querías invitar de vacaciones con tus papás? No. Quiero terminar. ¿Qué? Es mi carácter, ¿verdad? ¿Ah? ¡Contéstame! ¿Te molesta mi carácter? ¡Dani! ¡Dani! ¡Daniel! Bueno, sí. Sí, en realidad fue un imbécil. Eres muy pastel, amigo. Ya, me voy. Me voy a tomar un café con ella. Chao. Yo tenía una imagen de cómo era Fabiola y cómo podía estar hoy. Pero era... ¿Daniel? Un poco diferente. ¿Fabiola? Hola. ¿Te ves bien, eh? Gracias, que hoy cambié las pastillas. ¿Tú? ¿Qué onda con los mensajes? No, eso es que quería verte. Oye, ¿estás segura que esa mezcla te hace bien? No. Pero verte la cara tampoco me hace bien. ¿Qué? ¿Me vas a decir algo? ¿Ah? ¿Ah? Dime. ¿Pensaste que qué? Que te iba a estar esperando con los brazos abiertos, acaso? No, pero igual... Me hiciste bolsa. No tenía idea cuánto tiempo estaba esperando este momento para decirte cuánto te uso. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¿Qué? ¡Para, para, para, para! ¡Ay, qué miedo! ¿Qué va que hay a hacer? ¿Ah? ¿Vaya a llamar a la policía? ¡Ay, qué miedo! ¡Mamá, mamá! ¿Vaya a llamar a la policía? La persona a la que deseo ubicar no se encuentra disponible. Deje su mensaje después del tono. Aló, Fabiola. Soy yo, Daniel. Oye, quería decirte que lo siento. Y que te deseo lo mejor en la vida. Suerte. La vida cambia. Tú decides cómo.